Hacíamos esos juegos para molestarnos, ¿verdad? Un buen viaje, Elena. Que tengas un buen viaje. Y te deseamos muchos éxitos en tu viaje. En tu nueva vida. No, ya le conté a Cindy. No, ya le conté a ti. Y los agradecemos mucho el apoyo. Tanto a mí, como a Nelson Larios, como a Cindy, como a Elena. Elena y también a Kimberly, ¿verdad? Pues lamentamos mucho, ¿verdad? De que Elena nos dio una mala noticia. Justamente este día que estamos, día domingo. ¿Lunes? ¿Dónde es lunes? Domingo. Hoy no es domingo. 16 es. Hoy estamos 16 de octubre. Y pues nosotros hicimos la entrega de su pago que nosotros hacemos cada mes, ¿verdad? Y pues amigos, luego de que yo entregué el pago hacia ella, luego nos dijo, ¿verdad? De que adiós, voy a despedirme con ustedes y me voy, ¿verdad? Y así de la nada y sin más que decir, que hablar, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo me quedé solo riéndome, 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 riéndome y no lo creía hasta no creerlo. Y hasta que luego Cindy me confirmó, ¿verdad? De que sí era cierto, ¿verdad? Bueno, yo me fui a mi cuarto siempre editando ahí los videos. Recuerdo que nosotros grabamos los videos, editamos, luego subimos a YouTube y así, fin de cosas, ¿verdad? Sin fin de proceso. Y entonces luego dijo Cindy que sí es cierto. ¿Y cuándo se va? Hoy mismo, hoy mismo, este día se va a hacer, ¿verdad? Este día se va a hacer. Y obviamente amigos, ¿verdad? Hemos grabado videos ahí con el día también. Ayer llegamos ahí con Lolita. Llegamos ahí con ella. Grabamos videos y todo. Ahí lo van a ver, ¿verdad? Obviamente van a ver a Elena en los videos que van a salir. Pero este video va a ir lo más pronto posible para que ustedes llegan a saber también, ¿verdad? Porque mañana tenemos un trabajo, ¿verdad? Gracias a los paisanos también que nos han dado trabajo. Y vamos a hacer unas transmisiones en vivo. Y entonces yo creo que muchos se van a preguntar, ¿verdad? Sí, preguntar por Elena. Exacto. Entonces, más de alguien llega a preguntar, pues ustedes ya saben de que ella, pues, es su despedida. Exacto. Ya no está en el grupo, ¿verdad? No es porque yo le dije ya, vete ya, no nada, ¿verdad? Y no quiere dar los motivos. Exacto. Sí, no quiere dar los motivos, ¿verdad? Pero, este, antes de que yo empiezo otra vez a hablar, ¿verdad? Cindy, hágame el favor de entregar eso, ¿verdad? Sí, así es, amigos. Porque tenemos un dinero pendiente de su hermana, ¿verdad? Eso viene especialmente de su hermana en actividad, ¿verdad? Así es, que viene de parte de nuestro amigo Rodríguez Gracio, ¿verdad? Gracias a él que ya estuvo apoyando a Elena también. Sí. También acá le voy a hacer entrega de este dinero, ¿verdad? 100 quetzales, 200 quetzales, 300 quetzales, 400 quetzales, 500 quetzales, y 600, 700, 800 quetzales que viene de parte de Rodríguez para tu hermana en actividad. Sí, pues, este, unas palabras, Elena, ¿verdad? Para todos los seguidores que te apoyaron, pues, ¿verdad? Porque, sinceramente, amigos, yo creo que hoy sí voy a decir ya no más, ¿verdad? Yo soy un chico, un joven, un hombre, un señor, un don muy comprensible, muy entendible en todos los casos, en todas las cosas, ¿verdad? Y tengo un corazón muy generoso, muy bondadoso, un corazón muy grande para todos los, la humanidad, ¿verdad? Todo, todo, no me importa, ¿verdad? O sea, como le digo, la humanidad, o sea, este, animales, humanos y todo. Al igual, como le digo, yo a los animales tengo un corazón muy grande, los animales, que ni quiero que los peguen, ¿verdad? Y tengo mis mascotas, ustedes lo han visto muy bien. Y también a los seres queridos, también a nuestros paisanos que están en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, hoy sí, ¿verdad? Ya vimos muchas cosas, ya lo vimos con Lolita, ahorita con Elena. Con Emiliana. La misma racha, ¿verdad? La misma racha estamos, ¿verdad? Entonces, yo, 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 dar la oportunidad a alguien para que alguien sea reconocido, sea, eh, eh, un, o sea, alguien en la vida que, que se supere, ¿verdad? Como le digo, en la vida no se supere en dos meses, ni en tres meses, ni en cuatro meses, ni en cinco años. Los paisanos que están en Estados Unidos se van a superar en la vida en ocho a diez años, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta con Elena, en tres meses un cambio muy diferente, ¿verdad? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que yo tengo que hablarles antes de que empiece otra vez, ¿verdad? Tengo muchas cosas que informarles, que decirles, ¿verdad? Como le digo, no es, no es mi culpa de que ella se va, ¿verdad? Entonces, ella no quiere dar los motivos, también no quiere darnos el razón, el motivo, el por qué, ¿verdad? Entonces, Elena, un agradecimiento, Elena, a nuestra cámara. Bueno, así es, Rodríguez, muchas gracias por ayudar a mi hermana y te agradezco bastantes. Y pues hoy me voy a retirar de esta cámara, cuídense bastantes y los quiero mucho. Y ya no, solo aquí nada más y hoy es mi despedida con ustedes. Sí, así es, mis gentes, yo tengo los motivos por qué me voy y no puedo contar porque ya conté que por mi mamá y por eso tengo que irme y cuídense bastantes. Bueno, pues así es, amigos, ¿verdad? Ya dijo Elena que ella tiene los motivos, el por qué se va a retirar de nuestro canal. Pues ya ella sabrá, ¿verdad? Como me dijo fuera de cámara, en un mes, un 15 días, te voy a decir el por qué me fui. Dijo, ¿verdad? Pues ahí ya estaremos esperando la llamada de ella. Pues como ella, ¿verdad? Sabrá, tiene sus razones el por qué se va a retirar. Y pues ni modo, ¿verdad? Le deseamos muchos éxitos y espero que sus sueños y sus metas se hagan realidad como ella lo tiene planeado, como dijo, ¿verdad? Así que bendiciones Elena, un abrazo, cuídate y no nos vas a dar abrazos al grupo. Muy bien, amigos, ahí está Elena despidiéndose. Elena, Elena. Nos dejó como un corazón roto acá, ¿verdad? Sí, la vamos a extrañar, este, bueno, como les digo, muchos llegarán a pensar por qué Lario siempre se apega a las mujeres, ¿verdad? Soy así, eso, no, no sé, como yo ya les dije un video también allá con Lolita, no, no, es que yo. Me paso, ¿verdad? Es que tengo un corazón muy generoso y entonces a Elena, ¿verdad? Pues espero que tus metas, tus sueños, todo sea con éxito y que llegas a cumplirlo. Yo sé, aunque tú no me lo digas, ¿verdad? Yo sé muy bien, ¿verdad? Yo sé muy bien lo que tú tienes en mente, ¿verdad? Tú, saca a tus padres adelante. Yo sé que ellos confían en ti, confían en ti, te han dado todo su confianza y tú también no vayas a perder esa confianza entre ellos, ¿verdad? Porque somos humanos, somos seres humanos y en cualquier rato llegaremos a equivocar, llegaremos a cortar esa línea, esa cuerda y pum, tú vete de este lado, yo de este lado. Así, así somos los seres humanos. Aunque por lo más humanos que somos, ¿verdad? Siempre yo he dicho en los videos anteriores, humanos, ser humano es lo que yo quiero ser, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento nosotros perdemos esa cuerda, cortamos esa cuerda, ¿verdad? Entonces, Elena, ¿verdad? Pues que cumplas tus metas, ¿verdad? Gracias. Cumplas tus metas y tus propósitos, yo sé muy bien, ¿verdad? Y espero que todo sea con éxito, ¿verdad? Todo sea con éxito y que se te cumplan todos esos sueños que tú tienes en mente y que no vayas a llegar a perderte porque eres una niña para nosotros, ¿verdad? Y entonces, en mi caso yo no quiero perder a ella, es una mujer muy trabajadora, es una mujer luchadora, es una mujer sin determinación, es una mujer increíble. Si ustedes supieran, el video que grabaron hace dos días, un día anoche o antenoche, ¿verdad? Con Kim y Elena, son las locuras que ellos hacen en casa fuera de cámara, ¿verdad? Fuera de cámara, entonces, eso es lo que hacen ellos y nosotros, como les digo, son pura casualidad de que nosotros empezamos a capturar más de algunos momentos, ¿verdad? Y pues, o sea, son cosas que pasan en la vida, son cosas que pasan en la vida. Sí, así es, amigos, no imaginé eso, ¿verdad? Cuando estábamos molestando ahí con Elena, no sé cómo pasó todo eso, empezamos a jugar con eso. He leído unos comentarios por ahí, dicen que se pueden golpear y todo eso, pero no siempre hacíamos esos juegos para molestarnos, ¿verdad? Esa noche, no sé cómo nos ocurrió, empezamos a jugarnos así y a molestarnos. Y fue divertido esa noche casi, como a las 11, creo que ya era tarde que estábamos molestándonos ahí, sin empezar a grabarnos y así de la nada, ¿verdad? No imaginé eso, que era la última vez, ¿verdad? Que íbamos a jugar con Elena, ahí a molestarnos y siempre cuando íbamos a molestarnos, pero no así como esa noche, ¿verdad? Y pues, nos agarró de sorpresa el día de hoy, por la mañana cuando mi hermano entregó el dinero, dijo que me despido de ustedes, yo despido en este grupo, me voy, dijo, ¿verdad? Y sin ningún motivo ni nada, íbamos preguntando, va días preguntándole, ¿verdad? Y como habíamos visto, muy pensativa, distraída y todo eso, ¿verdad? Siempre le preguntábamos que si le tenía algo, le pasaba algo y pues nunca nos quiso decir, ¿verdad? Y hasta por el momento, hoy por la mañana dijo de que yo me voy, ¿verdad? Y bueno, le daremos la oportunidad, ¿verdad? Quizás ella tiene, está planeando otra cosa, ¿verdad? Quizás le salió otro trabajo más o quién sabe, ¿verdad? Sí, así es, entonces, bueno, como yo siempre les he dicho, ¿verdad? Y que sinceramente soy, bueno, soy un joven o un hombre pues muy sensible, entonces, bueno, que tengas un buen viaje, Elena, que tengas un buen viaje Y te deseamos muchos éxitos en tu viaje, en tu nueva vida Muchas bendiciones, Elena Cuídate mucho y pues, como siempre, vea cómo es diferente Bueno, Elena nos dejó sin palabras este día, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aceptar la decisión de ella, ¿verdad? Y esperemos que todos los suscriptores llegan a atender esto, ¿verdad? Nosotros pues no tenemos palabras hacia ella, ¿verdad? Sí nos dejó como en shock Y gracias, Elena, por estar todos esos días con nosotros, ¿verdad? Y hemos pasado días felices contigo Y así como dijo Nelson, fuera de la cámara Hemos pasado días bonitos Quizás frente de la cámara no, pero ya fuera de la cámara sí Y yo le deseo suerte Y que tus metas, que tus sueños se hagan realidad, ¿verdad? Todo lo que has anhelado, ¿verdad? No sé Bendiciones para ti, ¿verdad? Y que sigas luchando como siempre así Sí, luchando en la vida así como estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Este, luchando a diario y pues Que sea una Navidad para ti Con mucha alegría, ¿verdad? Entonces hay una canción donde decía, ¿verdad? De que para unos es tristeza Y para otros es felicidad Es alegría Y entonces, así es Nosotros pensábamos de que ella iba a hacer más tiempo con nosotros Compartir más momentos, videos La verdad de que a ella me llegó su forma de ser también Yo creo que ella le ganó más A Dolores A Dolores solo llegó como ni la cuarta parte de ella, ¿verdad? Entonces, ella sí ¿Verdad? Es una mujer trabajadora Y es una mujer que le gusta triunfar en la vida Le gusta trabajar No le gusta sentar No le gusta dormir Y eso es lo que me gusta de ella, ¿verdad? Y pues Mi modo Acá nada más Y Que Dios Te bendiga Y que Dios te Te lleve a donde Donde tú Has dicho Y que tengas un buen viaje ¿Verdad? Que tengas un buen viaje Si Dios permite Hasta pronto Si no Adiós ¿Verdad? Exacto Así es, entonces Yo me despido con ustedes Y Adiós amigos Nosotros seguimos siendo ¿Verdad? El grupo ya Solo el grupo de tres Solo Kim Yo Y Cindy Y Como le digo Hoy si ya no Ya no vamos a Aceptar Más en nuestro grupo ¿Verdad? Mejor seguiremos nosotros Porque Simplemente Nos Pegan vacíos ¿Verdad? Y pues Nada Espero que los seguidores Entiendan Que Llegan a comprender Todo ¿Verdad? Que fue de la nada Y nunca me imaginé esto Y así que Cuídate mucho Elena Y Hasta pronto Si Dios nos permite ¿Verdad? Y Buen viaje Cuídate Elena Muchas gracias amigos Nos vemos con nuestra nueva idea más Y nos vemos En la próxima Día No te cuidaste No te cuidaste Te comportaste Yo también Miren amigos Pues les dejamos con este nuevo video más Con los tres Y espero que comprendan Que Esta verdad Y Gracias Dejan sus comentarios Un like Y No me ilusionos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Ni de la nada Ni de la nada Ni de la nada Ni sabías si te vas a ir No sé ¿Por qué pasó? ¿Por qué te vas a ir? No sé ¿Qué pasó? ¿Para quién de trabajo? Ahí está en la bolsa Para mí no es un gran trabajo Sí Es cierto No es un gran trabajo Y tú también Fuiste una persona conmigo De buen corazón Porque Ya no hay otra persona Así como tú Y Cindy también Nelson Y Kim también Hoy Claro ¿Sí? No Ya le conté a Cindy Ya le conté a Cindy Por qué me voy Y a lo que me preguntas y pues ven amigos acá esta Elena la verdad se está despidiendo de mi sueño y de peloncito también, es que el peloncito está durmiendo miren por eso que se viene a despedir acá se está durmiendo pues de modo verdad vamos a extrañar mucho a ella ya que una gran persona para nosotros nos encariñamos tanto pero ya como ella dijo verdad que no puedo decir el motivo por qué se va a ir pero ya pronto les comentaremos el por qué se va y pues esperemos a Dios que que le vaya muy bien y que Dios lo lleve donde ella ha soñado, planeado ir y pues solo Dios sabrá verdad que lo cuide bastante en el camino así es, así que muchas bendiciones para todos los que nos siguen los que nos llegan a ver acá a través de esta cámara verdad ahí se cuidan bastante y pues acá nos vamos a despedir nosotros con los que dicen que Dios cuide a Elenita y gracias por el apoyo de todos los que le brindaron verdad también a mi amigo Rodríguez Emilio Cook y a Juan y gracias, gracias Rodríguez por brindar el apoyo a su hermana también bendiciones y que Dios te cuida bueno amigos acá nos vamos a despedir nosotros verdad acá se va a quedar los los momentos con Elena los momentos hermosos veis y todo lo que pasamos con ella verdad así que muchas bendiciones mi gente ahí se cuidan bastante uno de nuestros seguidores también dijo verdad de que nos marcó y dijo de que iba a mandar una caja o sea de ropa para la familia de Elena verdad pues ya ahora queda en mano de él o de ella de Kathy creo que sí verdad Carla ya no recuerdo su nombre de que si va a mandar a un sí o no verdad porque como le digo nosotros teníamos pensado viajar hacia la casa de Elena a fin de mes de octubre verdad pero yo creo que de hoy en día se va a cancelar todo eso verdad ya no va a haber viaje por allá ni tampoco bueno de la caja pues ya ella verá que lo que va a hacer va a seguir mandándolo o no verdad porque apenas me llamó el día de ayer así que muchas gracias y bendiciones y nos vemos en los próximos videos gracias amigos gracias amigos y nos vemos en el próximo video